El himno salta al Real Madrid, al Estadio Santiago Bernabéu y también hay novedades. Encuentro que vamos a vivir como siempre con nuestro experto, con Luis Villaluís. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí vemos a Zinedine Zidane, el hombre que... Sus imágenes con su equipación, con su primera equipación completamente blanco. También primera equipación para el Real Club Deportivo Español, que está a la izquierda de sus pantallas. Vamos a ver cómo funciona en efecto. Pavón y Helguera, venía funcionando muy bien esa pareja con Raúl Bravo. Y esa pareja también. Ese badón para Zidane, la Beatriz Figo en esa pugna. Ha recuperado bien Iván Helguera en el cambio de orientación, buscando la penetración de Zidane por el lado zurdo. La colocaba con la izquierda el francés, ha rebotado el balón en el futbolista del Real Club Deportivo Español. Claramente con defensa de cinco, con cuatro hombres en el centro del campo y como solitario atacante Raúl Molina. Le ha puesto el balón en el movimiento Roberto Carlos. El Figo que está muy encima de este hombre, fíjate cómo enseguida. Más aplicación, Javier Clemente. Controlado Roberto Carlos. Es el Ronaldo, vaya el caño de Ronaldo. Oiga Beckham. Es Zidane. Estaba en la vigilancia Typhoon. Beckham, bueno, Beckham ha hecho esto siempre en Inglaterra, quizás es que se le veía mucho menos, ¿verdad? Pero, desde luego, ha trabajado el indecible en las dos posiciones que normalmente suele actuar. Vaya lo que ha hecho ahora Zidane. Ante él está Typhoon. Oh, cómo se ha ido Zidane. De balón para Roberto Carlos. El golpe de Roberto Carlos. Se mueve y se va para adentro, para el centro. Typhoon se olvida de su banda y se va con él. Se va con él, sí. Pero él le hizo un nudo, ¿eh? En nuestra acción. También ante Morales. Busca aislar el español a los hombres punta. Ahí ha tocado bien Raúl para la triangulación con Figo. Ese es Zidane. Chelsalgado. Ustedes habrán visto en esa parte de la tribuna del Estadio Santiago Bernabéu, se ha ido parte de la iluminación del Estadio Madridista. Y por eso veíamos muchos focos apagados. Bueno, parece que no es por ahora especial problema para que se siga disputando el partido. Vamos a ver si queda ahí, incluso si puede volver. Sí, sí, sí. En defensa. El debutante hasta ahora con nota. Con mucho trabajo también. Sin complicarse lo más mínimo. Zidane se ha ido de Typhoon. Puede ensayar el disparo. Refirió al árbitro. Guti, Zidane. Buscando hueco para el disparo. Hoy es prácticamente imposible. Dicha el Salgado. De nuevo Guti. Guti para Zidane. Zidane para Roberto Carlos. El golpe de Roberto Carlos. Metió los puños Lemans. Slon ya lo ha conseguido. Ahí juega Zidane. Insiste el Real Madrid. El balón que le puede llegar a Ronaldo. Amagó por un lado. Salió por el otro. Ya juega Roberto Carlos para el Real Madrid. 40 de la primera parte. Zidane. No, es que siempre hay dos jugadores al lado. Y aún así lo ha resuelto. Perfecto. Llega Roberto Carlos. Juega Zidane. Zidane. Entre esta pastilla. Se ha marchado Zidane. Ahí hay mucho peligro. Sigue Zidane. El golpe de Zidane. En Marcelina. El balón a las manos de Lemans. Se quedó un poquito corto ese golpeo. Muy divididos. Ahí es donde el español está muy cómodo. Porque ellos prácticamente por la zona, por la franja del medio meten tres defensores. Los laterales incluyen demasiado bonito para el espectador. Eso sí, siempre que hay este tipo, estos jugadores tan desequilibrantes, pues siempre aparecen jugadas y ves cosas muy interesantes. Y un español que yo creo que no va a tocar demasiado al equipo. De nada, 46 minutos y 7 segundos ha durado esta primera parte en el Estadio Santiago Bernabéu, el Real Madrid. Aparece ahí Zidane. Le va con el Bastía. Falta sobre Zidane. El público ya lo pueden ver, reclamando tarjeta amarilla para el futbolista argentino. Zidane que como siempre... Qué bien se lo dejó Raúl ahora la llegada de Zidane. Qué bien penetra Roberto Carlos. Ahí hay mucho peligro. Llega Ronaldo. Se paró Roberto Carlos. Llega de llevar el balón. De acercarse a la frontal del área y... Pensó que no le entraba nadie. Y pues voy a intentarlo. Ahí salía Bastía. También estaba Morales. El balón de Guti. Para David Beckham. Envejado Typhoon. El problema es ese. No le salió bien porque se tiene acostumbrado a sacarlos francamente bien siempre. Y entonces cuando no sale demasiado bien, que prácticamente son casi perfectos. Uy, qué balón le ha quedado a Roberto Carlos. Raúl, Roberto Carlos dentro del área. El balón suelto. El golpeo de Roberto Carlos se marchó fuera. Madrid haciéndose... Haciendo también un partido muy inteligente. Trabajando un partido muy trabado que le está... El plan es balón. Lo va a favorecer el control... Al Real Madrid. Ahí se marcha Zidane. Se le fue el autopase. Zidane. El Jazeiro es donde tiene los problemas el español, ¿no? Está haciendo un buen trabajo, pero que cuando tiene el balón tiene muchos problemas para darle criterio a su fútbol. Fíjate que era una jugada con mucha claridad para poderle jugar a la contra y para poderle hacer una ocasión al Madrid. Y no lo han sabido aprovechar porque por la falta de calidad de algunos jugadores. Ronaldo para Zidane. Está Bekan. Bekan en el golpeo. Prefiere picarla para Roberto Carlos. Qué golazo. Acaba de anotar. Ha sido Ronaldo. Ronaldo finalmente. A un golpeo claro. Fíjate que lo normal que cualquier jugador ahí le golpee fuerte. Que los jugadores van a ese golpeo, a defender ese golpeo. Rematarlo de cabeza. Fíjate ahí Zidane cómo la abre. Y aquí que todo el mundo, fíjate cómo amaga qué va a golpear. Ve Ronaldo que está en el segundo palo. Y el toque es... Y Zidane.